Y lo hacemos otro rato, ay, lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, ay, lo hacemos otro rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Seguimos ya volver a beber, en mis brazos tenés de mover Vamos a ser un rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, yo no me atrezo ni me arrebaté Feliz de los cuatro Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Gracias por ver el video